Mi nombre es Sebastiano De Filippi, soy el director titular de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación hace ya casi seis años. Llegar a la Orquesta del Congreso fue una historia un tanto particular, como decíamos fue hace casi seis años, por ende yo tenía unos 36, 35. Ya había participado en varios concursos de titularidad en la Argentina, siempre me ha ido bien en el sentido que yo era generalmente el más joven y el más inexperto y sin embargo generalmente salía finalista o en segundo o en tercer lugar, pero hasta ese momento no había ganado. De forma tal que cuando se anunció el concurso de la Orquesta del Congreso le dije a mi mujer que no iba a participar ni en ese ni en ningún otro concurso que ella consideraba que era una etapa cerrada de mi vida. Pese a eso me dejé convencer por ella, parece que tenía algún tipo de intuición al respecto. Yo insistí porque además en el ínter y me había enterado que había más de 70 inscriptos de varios países, pero bueno, le dije que lo iba a hacer, pero iba a ser el último. Y cumplí mi palabra, lo hice y fue el último. Soy una persona muy curiosa, así que hay, por supuesto me siento más cómodo o más, siento que algunos repertorios me pueden resultar más orgánicos, pero nunca me topé con una música que o no me gustara o no me interesara o no me resultara un desafío agradable. Yo creo que en una tarea artística lo que se tiene que pedir a los demás y a uno mismo es nunca dar menos del 100%. Ahora, luego ese 100% podrá o no ser suficiente, pero por lo menos dar todo lo que uno está en condiciones de dar. La comunicación que tiene el director con los instrumentistas o los coreutas o los solistas, quienes fueran que estén bajo su dirección, durante el concierto es un fenómeno muy extraordinario, hasta cierto punto misterioso, que no fue todavía estudiado del todo como debería. Uno es como un principiante, todo el tiempo aparecen cosas nuevas y todo el tiempo hay que analizar lo que uno está haciendo y de alguna manera controlarse y autodiagnosticarse y verificar que uno no esté haciendo cosas inadecuadas o no conducentes. Una gran tentación del director es transformarse en un actor y de alguna manera distraer al público. Yo lucho fervientemente contra eso, yo quisiera ser transparente durante el concierto. Uno tiene que hacer las paces con su toc y en todo caso tratar de utilizarlo para el bien, por así decirlo, y no para el lado oscuro de la fuerza. Para mi trabajo como director, ser obsesivo compulsivo es bueno, es importante. Caso contrario, la mediocridad está a la vuelta de la esquina. Sí tengo una pesadilla recurrente bastante típica del artista o del músico, que es encontrarse en un escenario teniendo que hacer algo que uno ni estudió, ni ensayó, ni tiene la menor idea de qué se trata. Esa pesadilla recurrente sí la tengo, tiene que ver indudablemente con mi trastorno obsesivo compulsivo y con el hecho que además algunas veces me sucedió algo parecido. Tuve que suplir a colegas enfermos o algo así, sin ensayo. Pero debo decir que siempre me salió muy bien, así que queda en el ámbito de la pesadilla. ¡Gracias por ver! Una orquesta es una pequeña sociedad, es una pequeña sociedad utópica, donde hay al mismo tiempo libertad, expresión individual y al mismo tiempo un respeto por la jerarquía y por el orden. Una orquesta es mucho más que la suma de sus partes. Una orquesta no es un conjunto X de músicos. Una orquesta es lo que ese conjunto X de músicos produce y construye en un determinado contexto, con un determinado director, con una determinada forma de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!